Patroninamu Salí fuera del rebaño Quiero ni rey, ni patro, ni namu Llegué llamemos a Cielo A que yo llene una fiesta Al principio en el desierto Llegué llamemos a Cielo Quiero ni rey, ni patro, ni namu Una vida sin cadenes Salí fuera del rebaño Quiero ni rey, ni patro, ni namu La llame sin te suca Y el ama de la subida Dicen que enseña la ruta Del esbarco de familia Quiero ni rey, ni patro, ni namu Una vida sin cadenes Salí fuera del rebaño Quiero ni rey, ni patro, ni namu